Un concierto, por tanto, muy especial en un contexto muy especial, porque es que además coincide con las fiestas de la cruz en Potes, por lo que animo a la gente a que se acerque ese día, incluso los que puedan que aprovechen el fin de semana, pues para disfrutar de todos los atractivos que nos ofrece Llegana, culturales, paisajísticos, gastronómicos. Estoy segura de que los que nos animemos a subir vamos a disfrutar de una velada inolvidable. El concierto será en la Plaza de la Serna, en Potes, el día 14, por tanto, a las nueve y media de la noche y nos va a dar la oportunidad de disfrutar de todas estas grandes voces en directo y en un entorno, además, de complejidad y de amistad, porque son artistas con los que Nando ha colaborado en muchas ocasiones y, por lo tanto, que conoce ya de antemano. Como ven, son muchos los ingredientes para hacer de esta velada algo inolvidable y yo no me voy a dilatar más, le voy a ceder la palabra a Nando Agüeros para que nos desvele lo que se pueda de concierto, quizá haya alguna sorpresa y, bueno, como lo vive Nando cuando quieras. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la consejera. Gracias, aprovechar este evento tan importante para mí. Recuerdo cuando celebraron los 20 años, que fue en este palacio de festivales, ya han pasado 5 años, ya le toca celebrar los 25. Además, en un lugar tan querido como es Potes, como es la comarca de Líbana, y además también rodeado de tantos compañeros, tantos artistas y amigos, como bien dijo Eva, la consejera, como son Víctor Manuel, como son Asión Vega, Rosa López, Evia, Jimmy Barnatán, Panterás de Ruente y Vicky. Por lo tanto, estoy lleno de entusiasmo por este evento, con muchas ganas de ofrecer no solamente al público cántaro que se va a acercar, o al público levaniego, sino que sé que también se va a acercar mucha gente de comunidades inítrofes, como Asturias, Castilla León o País Vasco, y bueno, nada más. Simplemente reiterar mi agradecimiento a la consejera, a Turismo y Cultura, y no sé cuántas cosas más. Y nada, si tenéis alguna pregunta por mi parte. Y una tuita, no sé si se lo había dicho, el acceso es de la tuita. No sé si hay alguna pregunta. ¿Cuáles son las sensaciones que tienes en los 25 años? ¿Vertigilosas, sobre todo? Han pasado muy rápido estos 25 años. Y bueno, por otro lado, también es verdad que Dando Aguerros de hace 25 años conserva el mismo entusiasmo que entonces, ¿no? Hoy en día, tienes las mismas ganas, tienes la misma ilusión. Y bueno, pues mi carrera ha sido una carrera que he labrado poco a poco, como una rubiguita, que empecé pues cantando en puestos muy pequeños y poco a poco pues he ido escalonando hasta llegar aquí. Y espero que esa predicción, pues, siga siendo positiva, ¿no? El Nando de Voces Peña Sagra soñaba que un día podría estar en un escenario con Víctor Manuel y el resto de compañeros que vas a estar. Bueno, Antonio, yo siempre soy un poco soñador, ¿eh? Bastante soñador. No, nunca lo imaginé, pero la verdad que es un cartel, pues, importante, ¿no? Para mí. Y es gente que, bueno, pues, que he venerado, como es el caso de Víctor Manuel, me hace una especie de ilusión compartir con todos ellos, pues, mis canciones. Esto es importante decirlo, ¿no? Van a cantar mis canciones. No es que yo vaya a cantar canciones de ellos. Y para mí eso es muy importante. Estos 25 años, Nando, te han servido para recordar los diversos escenarios de varios países en los que has estado interpretando, cantando y actuando. Sí, sí, sí. He tenido la suerte de estar en muchos lugares maravillosos, desde Cuba, México, Argentina, Chile, Los Ángeles, Miami, Suiza y por medio España, ¿no? Y la verdad que eso es lo bonito de esta profesión, verla hacer una canción de un papel en blanco hasta recorrer todos estos lugares, todo ese proceso, ¿no? A lo largo de todos estos años. La verdad que tiene una gran fortuna que es dedicarme a este maravilloso oficio de la música. Me ha traído muchas cosas bonitas. ¿Qué duración va a tener el evento? Pues empieza a las nueve y media. Dos horas. Dos horas. Dos horas, sí. A las nueve y media comienza, pues a las media y la mitad. ¿Qué formación lleva? Bueno, llevo mis músicos de cabecera habituales. Luis Escalado a la batería, Eduardo Basterra al bajo eléctrico, Ramón Bueno, piano, teclas, acordeón, Sergio Sordo, saxo, baitas, whistle, Jorge Ibañez, guitarra acústica, y Adrián Rodríguez, guitarra eléctrica, y creo que no es el magistro. Eduardo Basterra, sí, al bajo eléctrico. De lo que queda de año, ¿qué opta a hacer las aproximaciones, revistas? Bueno, tenemos una, por confirmar, en Valencia, en el mes de octubre, y en ese mismo mes de octubre estoy metido en un estudio de grabación también, porque será un disco nuevo que saldrá a primeros de año, ¿no? Y bueno, ya estamos trabajando con el productor, que es David San José, y ahora está enviando canciones, arreglos, y nos meteremos en un estudio en el mes de octubre y noviembre, en Madrid. ¿Te planteas en alguna ocasión hacer un niño a tus orígenes de la tonada montañesa? Siempre lo he hecho, siempre lo he hecho. Cada X discos, o cada tres o cuatro años, he grabado algún disco de música puramente tradicional. Lo hice en el disco tradicional, en el año 2014, y luego en el año 2021, creo recordar, saqué el disco El arpegio del viento, para lo cual me acompañó José Luis Palacio, con guitarra clásico estupendo, y bueno amigo, con el que hicimos un disco íntegramente de canción regional, canción montañesa, canción de Cantabria, acompañado de guitarra clásica, que para mí es uno de esos discos, que seguramente sea mi disco más rendido, pero el que le tengo un cariño especial. ¿Y cómo es el panorama actual de la canción de Cantabria, de la tonada? Bueno, pues hay cantera, yo creo que hay gente joven que se lo está haciendo muy bien, en el caso de, bueno, podríamos nombrar unos cuantos igual, pero yo me creo un poco en el tema infantil de niños, ¿no? Pero gente de veintipico, treinta y pico años, está, bueno, pues están formando grupos, haciendo conciertos, grabando discos, y creo que está mejor que hace treinta o cuarenta años. Realmente creo que hoy en día el folclore está más en auge que cuando yo era joven, ¿no? Que hay una, tú lo sabes bien, cuando nosotros empezamos, en la época de Peña Sagrano, éramos bichos raros, ¿no? Porque nadie se dedicaba a la música tradicional, y menos cuatro chavos jóvenes como éramos nosotros. Sin embargo, hoy en día, pues, bueno, pues, se puede ver que hay mucha gente haciendo folclore. No solamente cantando folclore o haciendo canciones tradicionales de la forma cantada, sino tocando instrumentos tradicionales, como pan de recta o paita, pito, trombor, rabel. El tema de que el viento del norte hubiera podido ser el himno de la comunidad autónoma de Cantabria, ¿esa es una posibilidad que creéis que se ha deshecho y se ha perdido? Bueno, nunca me preocupó, ¿eh? Nunca me preocupó. Y no lo sé, no tengo ni idea. La verdad que no tengo ni idea. Creo que eso fue una ilusión de, no ilusión, sino una, ¿cómo te diría? No controla la palabra esa. Desde el anterior presidente, tenía muchas ganas de ir esa canción, porque él veía que la sabía todo el mundo, pues todo el mundo la cantaba y es una canción, pues, también emotiva. Y él consideraba que podía ser un buen himno para cantar real, pero bueno, supongo que ya, pues eso, al no estar de presidente, pues, que no salga adelante, supongo, ¿no? Pero vamos, te quiero decir que nunca me preocupó porque es una canción que no necesita ser ningún himno, ya lo es, ¿no? Es el himno del alma de muchas personas y es una canción que ya vuela sola, por sí sola, hace mucho tiempo, que no solamente es encantable, sino en toda España, es conocida. Por lo tanto, yo cuando escribo una canción, mi intención, mi única intención es que sea acogida con cariño, con respeto por el público. Creo que, viendo el hombre, lo consiguió con creces y estaría en pobreza. Muchos estilos. Siempre he abarcado muchos estilos diferentes para vestir mis canciones, ¿no? Creo que de esa forma los discos son mucho más dinámicos y más divertidos. Entonces, vuelvo a ampliar esa fórmula y en el próximo disco habrá también estilos muy diferentes. Claro, antes te quedas una pregunta. Sí. ¿Qué canciones son las que más se le gusta a usted? Y si usted le dice, me ha reaccionado a mí. Bueno, a mí me gusta, bueno, primero agradecer al consejero de la Unión de Hacienda que esté también en esta rueda de prensa, al cual nos une, aparte de una amistad, un par de un pesco muy próximo. Y respondiendo a Ángel, su pregunta, ¿cuál es la canción que más me gusta? Sí, porque si tú no has dicho que es suya, ¿cuál es la que más me gustan? Bueno, en realidad me gustan todas, porque si no me hubieran gustado, pues no hubieran entrado en los discos, no los hubieran dejado fuera. Cuando una canción entra en un disco es porque te sientes satisfecho de ella. Para ser honesto, me gustan todas, pero si tengo que escoger una canción, me quedo con esa que tantas puertas me ha abierto, que tantas satisfacciones me ha dado, que es el viento del oro. Es la tuya esta, ¿eh? Sí. Quiero saltar de la rama de un globle, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura que viene del mar. ¡Ahí estamos! Gracias, por ver el video. Gracias por ver el video.